A continuación vamos a hablar de una gran noticia de Ansu Fati, de las posibles salidas de Sergi Roberto y Filipe Coutinho a final de temporada o del fichaje de Rafinha. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la vuelta a los terrenos de juego de Ansu Fati. Y llegando las buenas noticias al FC Barcelona. El equipo vive su mejor momento en los últimos años y llega al parón de selecciones después de una contundente victoria frente al Real Madrid. El buen rendimiento del equipo y los buenos resultados han generado muchísima ilusión en el mundo blograna que podría aumentar aún más. Ansu Fati, una de las perlas más grandes del club, estaría cerca de regresar al primer equipo. El joven futbolista se retiró lesionado del campo de San Mames el pasado 20 de enero en el encuentro de Copa del Rey entre el Athletic y el Barça. El extremo sufrió una lesión en el tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda, que lo ha mantenido de baja por dos meses. En ese momento, la entidad azulgrana le propuso al futbolista pasar por el quirófano. Sin embargo, Fati, asesorado por su entorno, decidió irse por un tratamiento más conservador, con el fin de acortar los plazos de recuperación. Ahora, según lo previsto por el staff técnico de Xavi, se espera que el jugador se reincorpore a las instalaciones del FC Barcelona la próxima semana, después de terminada la fecha FIFA. En principio, la ruta a seguir por el jugador pasaría por volver a la ciudad condal entre los miércoles y el jueves de la próxima semana para comenzar los últimos pasos de su recuperación. Al cumplirse las 10 semanas de su tratamiento, se someterá a varias pruebas médicas para conocer el estado de su dolencia. Finalmente, se incorporará poco a poco a la dinámica de trabajo del primer equipo, y tras estar 15 o 20 días entrenándose con la plantilla, se espera su vuelta a las canchas para volver a disputar un partido oficial, si no hay contratiempos. El alta médica del futbolista se confirmaría a partir de la segunda quincena de abril. Para Xavi, lo importante es que el delantero se recupere al 100%, por lo que no forzará su regreso. Con la vuelta de Ansu Fati, el entrenador egarense se vería envuelto en un aprieto a la hora de escoger su delantera inicial. El de Terraza cuenta con tres extremos en un buen estado de forma, Ferran Torres, Zama Traoré y Usman Dembélé. Y al sumarse Fati a esta lista, el técnico Blaugrana se vería en la obligación de dejar a dos de estos en el banquillo. Sin duda, un dolor de cabeza de aquellos que valen la pena para Hernández. Vamos a hablar ahora del futuro de Sergi Roberto. Según informó el periodista de Sports, Tony Juan Marti, Sergi Roberto ha dejado de ser una opción para el Atlético del Madrid de cara al próximo mercado de fichaje de verano. Y el futuro del futbolista sigue en el aire de cara a los próximos meses. El conjunto colchonero descartó la hipotética incorporación del jugador azulgrana, quien termina contrato en verano de 2022, y parece que no renovará su vínculo con el FC Barcelona en verano. Una información que lo ha colocado en la mira de varios equipos importantes. El Atlético del Madrid está en búsqueda de un lateral derecho de primer nivel para la próxima temporada después de la salida de Kirián Trippier en invierno. Pero parece que el español no es una opción viable de cara al próximo verano. Diego Pablo Simeone quiere un jugador para la posición, por lo que el club seguirá buscando opciones. Por otro lado, Sergi Roberto seguirá escuchando ofertas de equipos de cara a los próximos meses. Más allá del Atlético, el Manchester City de Pep Guardiola y el Arsenal de Mikel Arteta, también han mostrado interés en él, debido a sus cualidades individuales, polivalencia y por su situación contractual. Sergi Roberto, que no ha llegado a un acuerdo con el FC Barcelona para extender su vínculo y no está en los planes de Xavi Hernández debido a dicha situación, es un jugador más que interesante para los varios clubes. Y no hay dudas de que encontrará un nuevo club en los próximos meses. Y de la posible salida de Sergi Roberto, pasamos a hablar del posible fichaje de Paulo Dybala por el Barça. El FC Barcelona sigue estudiando el mercado de agentes libres para encontrar oportunidades que aumenten el nivel de la plantilla. Mediante esta política se han cerrado los fichajes de Andrés Christensen y Frank Gessier, y hay un fuerte interés en César Azpiliscueta y Nózair Mazraoui. Todos estos llegarían con la carta de libertad bajo el brazo, evitando así un gasto exagerado que pueda descuadrar las cuentas del club. Ahora, el último en sumarse a esta lista es Paulo Dybala. El crack argentino termina su contrato con la Juventus de Turín este verano, y las negociaciones para su renovación están completamente rotas, por lo que el jugador saldrá como agente libre en la ventana estival de este año. La joya es uno de los mayores talentos del mundo del fútbol, por lo que desde Can Barça ven esta situación como un tren que no pueden dejar escapar. Según informaciones de TC Sports, el Barça habría preguntado por sus condiciones contractuales, además del interés del futbolista por unirse a las filas del conjunto dirigido por Xavi. El DS de los Juventinos no se ha comprometido con ningún club, en esperas de un proyecto que le ofrezca los términos que cumplan con sus expectativas. Dybala sigue esperando propuestas formales, pero varios equipos se han interesado en esa situación. Desde los palcos del Camp Nou, el jugador es muy valorado. Consideran que el jugador de 28 años es de un perfil distinto a los que se encuentran en la plantilla, y aportaría experiencia, gol y muchísima calidad. El Barça ya se ha interesado por él en el pasado, ya que lo veían como un buen sucesor para Messi. Sin embargo, nunca se dio algo concreto y el jugador siguió brillando en la becha se ignora. Son muchas las entidades interesadas por el jugador. Manchester City, Paris Saint Germain, Inter de Milán y el Atlético del Madrid son solo algunos de los que tiene el argentino en su órbita. Precisamente, el conjunto parecino sería la opción favorita de él por ahora. El de Laguna Larga no vería con malos ojos juntarse con Lionel Messi en el Parque de los Príncipes, por lo que no se descarte un movimiento por parte del PSG. Empieza una de las novelas del mercado. Vamos a hablar ahora del posible fichaje de Rafinha con Dani Alves como clave para su fichaje. El FC Barcelona continúa explorando el mercado para incorporar nuevos refuerzos que aumenten la producción del primer equipo. Xavi Hernández ha puesto varios nombres sobre la mesa que cumplen con las características necesarias para adaptarse a su esquema de juego. Es por ello que esta fecha FIFA se presenta como un escenario ideal para cortar distancia con estos jugadores. Rafinha ha sido el elegido para sustituir a Ousmane Dembélé por el costado derecho en caso de que éste decidan no renovar. Su polivalencia y desborde por las bandas le posicionan como el recambio ideal. Y Dani Alves, uno de los jugadores más laulerados de la institución, estaría convenciéndole de que viste la elástica azulgrana para la próxima temporada. Desde Brasil apuntan que el brasileño estaría explicándole a su compatriota las cosas buenas de vivir en Barcelona. Aunque no está en convocatoria ya que Rafinha se ha quedado fuera por contraer COVID. Alves no ha querido desaprovechar el llamado de Tite para reclutar a algunos de sus compañeros para el mejor club del mundo, según sus propias palabras. Por su parte, el portátil de Sao Pablo afirma que Anthony también sería otro de los futbolistas que el zaguero querría persuadir durante la convocatoria. El atacante del Ajax ha llamado la atención de varios equipos de la Premier, pero su buena relación con el defensor del Barça, con quien coincidió en el equipo paulista, le acercarían a Cataluña. En todo caso, la presencia de Alves en el vestuario sería clave para la adaptación de cualquiera de los dos jugadores. Este sería un factor que marcaría la diferencia y que no puede ser pasado por alto en las negociaciones. Y ya para acabar, vamos a hablar de la posible salida definitiva del club de Filipe Coutinho. Filipe Coutinho ha visto renacer su carrera deportiva en solo tres meses militando en la Premier League. El Aston Villa de Steven Gerrard ha confiado en él y este le ha respondido con calidad y jerarquía dentro del campo. Es por ello que el propio técnico inglés le ha pedido a la institución que ejerza la opción de compra, tasada en 40 millones de euros, que le ha puesto el FC Barcelona en sucesión. Sin embargo, los villanos no serían los únicos tras los pasos del atacante. Según afirma Mundo Deportivo, el Arsenal se ha sumado a la lista de interesados en los servicios de Coutinho. Su presente en Inglaterra le ha devuelto la confianza y aquellas características que lo convirtieron en el fichaje más costoso de la historia del Barça en 2018. De momento, suma seis goles y tres asistencias en solo diez compromisos. El conjunto Gunner, dirigido por Mikel Arteta, ocupa la cuarta posición de la tabla general y su posible presencia en la próxima Champions League podría ser el gancho principal para hacerse con el brasileño. El Villa, por su parte, está en el noveno puesto a 18 puntos del Arsenal y a 14 de plazas europeas. Este podría ser un factor clave en su decisión, ya que su objetivo además de llegar con minutos a Qatar 2022 sería volver a jugar la fase de grupos en la Liga de Campeones. A pesar del interés del cuadro londinense, lo cierto es que el de Río de Janeiro está concentrado en mantener al máximo su nivel y seguir estando presente en las convocatorias de TT en la selección de Brasil. Aunque los verdemarelos están clasificados, es importante asegurar la confianza del entrenador para tener una plaza dentro del plantel mundialista. Él y su familia se encuentran cómodos en Brinham, aunque no es un secreto de que Londres siempre les ha gustado, otro de los atractivos del Arsenal. Aún así, Coutinho no decidirá su futuro hasta que termine la temporada y regrese a Barcelona, en donde seguramente tendrá más de una oferta sobre su mesa. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!